En el marco del Día de la Mujer Mexicana se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a mujeres universitarias por el esfuerzo y dedicación en su labor al interior de la Universidad Autónoma de Guerrero. Aquí hay mujeres, todas somos importantes, pero hay mujeres importantes en el tema académico, pero detrás de esas mujeres hay otras mujeres que siempre tienen todo el orden en la escuela, que siempre hay baños limpios en las escuelas, que siempre están los salones limpios, en su mayoría, y la mayoría de ese trabajo lo hacen mujeres. Entonces, ¿qué razón más de reconocer? No de aplaudir, porque también no podemos aplaudir el exceso de lo que hacemos, porque también sería celebrar una desigualdad, pero sí es reconocerle a aquellas mujeres que todo el tiempo están apoyando a las escuelas y que nunca se nos menciona a una y a otra sí. Los reconocimientos fueron entregados por el doctor Javier Saldaña Almazán, quien mencionó que hoy en día las mujeres ocupan cargos importantes en la Uagro. No se explicaría la historia de la universidad sin la presencia de la mujer. Y yo aprendí mucho este trabajo de un gran ser humano, del doctor Asensu Villeras, que usted le consta, donde era como, tenía una devoción por el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Hizo mucho trabajo comunitario, proyectos sobre mujeres embarazadas, sobre muertes maternas, y lo acompañé a todo el Estado en ese y otros proyectos. Y él me sembró mucho el tema de la igualdad, porque hay que aprenderlo, uno se va educando, pero se educa uno más con el ejemplo, que cuando entré como rector, la mitad de las funcionarias de alto nivel y de todas eran mujeres, y en las direcciones hay más mujeres que hombres. Y entonces no se explica el desarrollo de la universidad sin el trabajo de todas las mujeres. Es importante fomentar dentro de las instituciones el respeto a igualdad para todos y todas. Por ello, en la Máxima Casa de Estudios se trabaja para incluir y reconocer el esfuerzo de quienes laboran para servir al pueblo de Guerrero. Y somos orgullosos de mujeres, ¡cuatro! ¡Mujeres, cuatro!